¡Eso! ¡Eso! Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaré volviendo, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a partir, soñarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Te voy a ir perfecto, y un gran repasamos a su patio Con todo a mi, todo lo demás No hemos hecho siempre así, pero aquí estamos solos Tanto lo que ves, es lo que soy No me pidas más de lo que vi No sé mañana, no sé mañana Si estaré volviendo, si se acaba el mundo Yo no sé si estoy para mí, si serás para mí, si llegué pasamos a soñarnos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí. Esta vida es igual que un libro, cada página es un día vivido. No tenemos que correr a festejar, esta noche estamos vivos, solo este momento es realidad. Yo no sé mañana, esta vida es una hermosa, hay que ir a sin parar. Yo no sé si tú, yo no sé si yo, cómo será el final de mañana. ¿Puede ser el peor o puede ser el mejor de mañana? Yo no sé si tú, yo no sé si tú, yo no sé si tú. Y los momentos hay que vivirlos, hay que vivirlos Yo no sé, yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si son para ti, si serás para mí Y los momentos hay que vivirlos, hay que vivirlos Yo no sé mañana, yo no sé mañana Eso y seguimos Yo no sé mañana